Asimismo comentarle que elementos de la policía estatal acreditable al estar haciendo recorridos de prevención, seguridad y vigilancia en lo que es Boulevard Enrique Carrol Antuna y Calle Agricultura en la colonia Profirio 10 de esta ciudad capital son aburrados por una persona de sexo femenino solicitando el apoyo manifestando que minutos antes había sido víctima de un robo ya que una persona de sexo masculino la había amenazado con un cuchillo despojándola de su bolsa de mano en la cual llevaba su monedero y con la cantidad aproximada de 2.500 pesos proporcionando a los oficiales los datos, las características del presunto por lo que se inicia la búsqueda y es cuadras más adelante donde se logra localizar a un sujeto que transitaba que corresponde con las características que se habían proporcionado por la víctima de esta manera se le hace el alto para efectuar una entrevista así como una inspección corporal a quien responde el nombre de Ezequiel Ramírez de 20 años con domicilio en zona centro y que bueno se le asegura entre sus armas un arma punzocortante tipo cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo motivo por el cual se procede a la detención del presunto quien posteriormente es reconocido y señalado por la víctima como la persona que le aceptó despojándole sus pertenencias para ser puesto de esta manera ante la autoridad competente ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina